Bienvenidos nuevamente a la segunda fase de nuestro maravilloso recorrido por Donosti o San Sebastián. En el centro histórico al final de la calle mayor podrá observar la basílica de Santa María del Coro de arquitectura barroca edificada en el siglo 18. Esta fue usada por los coros religiosos en las diferentes celebraciones litúrgicas. En las calles de esta ciudad costera ubicada sobre el mar Cantábrico las familias las transitan con tranquilidad y se respira un ambiente calmo. A unos metros también encontramos la Plaza de la Constitución en la cual además de su bonita arquitectura resaltan unas habitaciones o puertas numeradas en donde y desde sus balcones la comunidad asistía a observar las corridas de toros que allí se celebraban. Era obligación en aquel entonces que los propietarios de dichas viviendas prestasen las mismas al ayuntamiento para la realización de dicha actividad. Finalmente nos dirigimos a la zona marítima o la zona costera en donde las personas aprovechan cada palmo de espacio para atenderse y tomar baños de sol. Entendiendo que este y en general para las personas europeas al sufrir de los rigores estacionales se transforman en un recurso preciado durante el verano. La gente aprovecha para salir a realizar actividades al aire libre y disfrutar de las frías aguas que rebosan de vida y peces que nadan plácidamente a la espera de las viandas arrojadas por los turistas. Los jóvenes más osados optan por saltar al agua y disfrutar de estos días soleados del verano teniendo por fondo unas construcciones magníficas. Por último y antes de embarcar para iniciar nuevamente el recorrido nos comentan que esta hermosa ciudad es sede de uno de los festivales más famosos del cine mundial llamado Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A bordo del sol, bus turístico suministrado para nuestra travesía, nos alistamos a cruzar la frontera entre España y Francia para pernoctar en la maravillosa ciudad de Burdelos la cual es famosa también por su tradición vinícola y por producir los más finos y deliciosos vinos franceses. De igual forma lo es por ser una de las estaciones del famoso camino o ruta de Santiago. Acá la señora Patti nos divierte nuevamente al intentar abrir las puertas del ascensor con sus manos optando finalmente por pulsar los botones del panel de control. Nos lanzamos a explorar la ciudad en el transporte público, para lo cual hay que comprar unos boletos electromagnéticos que adquirimos en la recepción de nuestro hotel, acompañados siempre obviamente por todos los excursionistas y aventureros de esta hermosa aventura europea. Recorremos el casco moderno de la ciudad, atravesamos la estación de trenes en donde por un momento nos da la impresión de contemplar dos soles en la distancia. Empezamos nuestra excursión iniciando por la Plaza del Parlamento. Esta se llama la Plaza del Parlamento y dice que es una plaza situada en el centro de la ciudad de Bordeaux, Francia, en concreto en el barro de Saint-Pierre, cerca de la Plaza de la Bourse, o la Plaza de la Bolsa, y está catalogada como monumento histórico desde 1952. Aquí nos demoramos algunos minutos tomando unas cuantas fotografías, aprovechando al máximo nuestro paso fugaz por la ciudad. De inmediato nos dirigimos a conocer la Plaza de la Bolsa, la cual es un mito cultural e histórico de la humanidad. Allí hay un monumento muy atractivo para los niños y los enamorados, conocidos, denominado el Espejo de Agua, el cual, y mediante una decisión de la administración de dicha ciudad, hace aproximadamente 10 años, se le dio un nuevo aire a esta zona en decadencia, abarrotada de edificios abandonados y en ruinas, de cara al río. Todo el mundo disfruta refrescar sus pies en las cálidas noches de esta ciudad francesa. También encontramos el gran teatro de la ciudad, el cual es visitado de manera regular por un tranvía o tren de cercanías. Al finalizar la extensa jornada, nos retiramos al hotel para iniciar al día siguiente nuestra travesía, internándonos más profundamente en el corazón de Francia y el valle del río Loira, en donde por el camino observaremos un sinnúmero de castillos, ríos y plantas nucleares que proveen de electricidad y energía eléctrica a esta potencia europea. Suscríbete y sigue conectado con tu canal Time Machine. Subtitulado por Jalán Suscríbete y activa la campanita Gracias por ver el video.